Hola amigos, aquí estamos nuevamente en la ciudad calera de Metapan, nuestro objetivo en esta oportunidad es buscar el parque, nos han dado indicaciones que por acá tenemos que ingresar, vamos a hacerlo, así que abandonamos la calle que creo que conduce hacia la frontera y nosotros nos dirigimos buscando hacia el parque central de Metapan, no sé en qué colonia ando, pero ustedes los metapanecos van a decir, hey, pasaste por la colonia tal, pasaste donde René Chinchilla, a ver quién es René Chinchilla, ahí miren las viejas tiendas hasta con los rótulos de saladrio, miren, ahí estamos, ups, acá ya vamos a vigiar la nomenclatura, ¿verdad? miren, aquí casas cosas serias, aquí saludos al grupo alcohólicos anónimos, tres puestos, miren, acá estamos autofrenos y toda la cosa, yo no veo la nomenclatura, la nomenclatura, bueno, mientras tanto nosotros nos vamos a dirigir acá, ya llegando a Metapan, Meta, pero no de cancha, Pan, pero no de horno, Metapan, ah no, no es así, pero bien, ahí vamos, estamos en el mes de Enero, hey, miren, qué bonito, qué bonito, encontré el lugarcito, así que, ups, aquí estamos, y ya andamos de pata de chucho, saludos amigos, desde la hermana república de Metapan, yo así saludo algunas veces, ya sé que no es república, tranquilo, tenkirisi, miren, capté las campanas, eso significa que ya son las 2 de la tarde, exactamente, 2 de la tarde, del día 7 de Enero del 2018, en esta oportunidad amigos, vamos a visitar un lugar, que venden las manguiadas, oigan bien, manguiadas, van en 2.50, vamos a ver si el precio, lo vale con relación al sabor, así que, también que hay, jocoteada, 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 manguiada loca, miren, aquí están unos sabores, un poco raros, para nosotros, pero, vamos a probar la manguiada, ahorita nos va a decir, ¿de qué trata la manguiada? ¿de qué? de, bueno, obviamente, se sabe que es, de mango, pero, ¿qué otros ingredientes le echa? así es, un frozen, frozen de mango, con salsita negra, se le agrega chile también, ahorita ella me dijo que no quería, y anguaxe, limón, sí, y, el manguito que se le pone arriba, el manguito, es tierno, mango tierno, mango tierno, o sea que la manguiada, solo se da por temporada, fíjense que nosotros, lo que hacemos, que tenemos bastante, agarramos bastante, y lo congelamos, entonces, básicamente, tenemos casi todo, todo el año, miren, siempre hay, siempre hay, claro que si hay, solo por temporada, es el jocote de, de corona, y a rayar, de corona, entonces, eh, cuál sería, y miren amigos, también acá está, los mangos, con chile, miren, así que para aquellos, que se les, quiera derretir, la boca, acá, eh, cuánto cuesta la porción, de mango, dos coras, dos coritas, y acá tenemos, la manguiada, esto es para, la minuta, se vaya deshaciendo, con la pajilla, bueno, vamos a probarlo, miren, aquí está la combinación, de, cómo se llama, al guayster, con, el prosen de mango, y, y tiene, eh, también, eh, jocote, jocote, jocote de corona, y jocote verde, la jocoteada, de cuál es, es de jocote verde, o jocote de corona, uy, 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 ahí está, denme una jocoteada, vamos a probarla, de un solo, jocote corona, jocote corona, que es el más escaso, verdad, así es, con todo, con todos, los poderes, así que, eh, este video va especial, para nuestros amigos, que van a ver, el youtubero salvadoreño, acá, vieron, la, manguiada, y hoy vamos, con la jocoteada, el precio, como les digo, es de dos, lo mismo vale el otro, lo mismo, lo mismo, bueno, así que, estamos acá en Metapan, como iniciamos, este video, pueden ver, acá está la iglesia, el parque, como se llama el parque de Metapan, eh, plaza, plaza, plaza central de Metapan, oh, bueno, y usted le ha puesto al negocito, la placita, la placita, así que, bienvenidos, ahí de todas las mangueadas, a tan solo, 250, y que tal la aceptación, de la gente, eh, fíjese que le gusta bastante, la verdad, tenemos muchos clientes, que vienen, no solo de aquí, no que, ya casi de todo el país, le voy a decir, porque, como vienen a, vienen de turistas aquí, entonces, eh, luego, las pruebas y les gusta, la verdad, les gusta, bueno, entonces, mando un saludo a todas sus clientelas, que ven, de ahí, más que todos los seguidores, de los equipos, un saludo para todos ahí, esa es la jocoteada, la jocoteada, pero va combinado con mango también, arriba le ponemos manquito, ah, ya está, pues bien, ahí tenemos ya, la manguiada, y la jocoteada, así que amigos, vamos a probar este también, vamos a ver, miren, este es totalmente diferente, vamos a colocarlo acá, todo es natural, todo es 100% natural, este lleva chile, y el otro no, vamos a darle la, la probadita, vamos a ver, bueno, a mí me gustan los dos, porque las dos frutas, son mis favoritas, así que coméntanos amigos, cuál fruta, te gusta más, si, la manguiada, o la jocoteada, así que, los dejamos con estas imágenes, y nos vemos, en el próximo, video reportaje, hasta la próxima, o la jocoteada, CC por Antarctica Films Argentina